Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal chicos En esta ocasión les traigo una nueva review y se trata de este juego llamado Flinging Larva Espero como siempre que les guste, no se olviden de apoyar el video con su like, vamos a ver de que va chicos He visto por ahí unas pequeñas imágenes y tiene pinta de ser interesante el juego, así que he dicho venga vamos a probarlo Vamos a hacerle una review y vamos a ver como nos va en este juego chicos Informarles a ustedes que también ya hay otros juegos que están grabaditos listos para subirse al canal Que no se pueden perder y que es importante que también se suscriban al canal para que estén muy pendientes chicos Bueno, aquí estamos chicos, primero que todo quiero ver que tantas cosas tiene el juego Dice modo de clasificación limitada, clasificación, personaje, elemento, total de pisos, mejor puntuación Dice por aquí toca para volar, así que vamos a empezar de una Dice el modo de bola te protege una vez de un obstáculo Bueno no se a que se refiere básicamente, es la primera vez que juego esto Así que solamente he visto por ahí unas pequeñas imágenes A ver, que es esto, listo Dice, a volar A ver, oh shit Wow wow, venga chicos Ok les digo, el juego se está moviendo solo Lo único que estoy haciendo es tocar sobre la pantalla para empezar a subir Pero él se está moviendo solo, a ver entiendo lo que veo Uy, es que, a ver, esto tiene que ser, sí Esto tiene que ser como algo, un obstáculo que si lo toco me muero me imagino Ok, ahí quiero coger esto, sí, qué bien Bueno chicos, de momento los controles, muy sencillos El bichito este se mueve solo, esta larvita se mueve sola Yo lo único que tengo que hacer es tocar sobre la pantalla cuando vea que es, uy, oportuno E ir subiendo, eh, me parece, oh shit Me parece entretenido, bueno, eso era como para dar un vistazo, no Ahora vamos a volver a jugar y vamos a usar Dice que tengo como 30 donas, vamos a utilizar las donas a ver hasta donde podemos llegar Eso es como, como, como los diamantes o algo en otro tipo de juegos, no Bueno, entonces, está chévere, me gusta Me gusta, tiene muy buena pinta el juego y la jugabilidad está bien Solo tocar sobre la pantalla e ir subiendo, muy bien Llegamos a 51, F dice Perfecto, me imagino que también habrán más mascotas y más Ay, mira, es un pájaro el que se le lleva las salchichas, no Venga, por aquí vamos subiendo A ver, me voy a ir con todas chicos Me voy a ir con todas Otra cosa que me estoy dando cuenta es A ver, no sé si me equivoco, sí Cuando cojo estas salchichas, chicos Ah, activo lo que se llama el supervuelo No sé si ustedes puedan fijarse en la parte izquierda, chicos, hay una opción que dice supervuelo Llevo 3 salchichas, alcanzo a ver así rápidamente Necesito 2 más para Ay, no, es que Para poder hacer el supervuelo Aquí hay una y Uy, ¿qué pasó ahí? Un fantasma, me convertí en un fantasma Necesito otra Ay, Dios Vamos, dime que sí Sí Ay, perfecto Con 5 salchichas, chicos, se hace el supervuelo Uy, Dios Perfecto Uy, qué control Muy bien Perfecto Oh, shit Venga, dice que me puedo gastar una No sé si gastármelas ahora Venga, vamos a intentarlo A ver A ver, qué más puedo ver Oh, Dios No Llega hasta 100 Ese va siendo como mi máximo voltaje, ¿no? Vamos a ver si puedo llegar un poquito más A ver, me piden dos nomás Entonces me las voy a gastar Oh, sí Muy bien ¿Qué es esto? Oh, quiero pasar esto, chicos Quiero pasar esto Sí Lo pasé Muy bien Perfecto 120 Voy bien Oh, qué bien Muy bien Perfecto Sí, señor Oh, mira esto Dios mío Esto se pone cada vez más difícil Oh, oh Oh, shit Bueno, ya era imposible 143 Pero venga Igual no se gastan muchas donas Para uno poder ir subiendo Así que está muy bien De pronto para la próxima Eh, sí Si perdemos otra vez Volvemos a gastar esas donas Para seguir subiendo, ¿no? Pues bueno Hay muchas cosas Entre ellas, chicos Tener que coger esas salchichitas Para poder hacer un super vuelo Como dice ahí Eh Eh, no sé si habrá más personajes Este es el que tenemos Habilidad Ninguno Sigue este que se llama Rosa Ay, pero hay que comprarlo, chicos Con 5000F O sea, hay que llegar Uy, no más No puede ser, eh Pero, mientras tanto Vamos a dejarnos El que tenemos ahí A ver ¿Qué otra cosa Será personaje? Esto que es Amplificador La pluma Prusiana El ala prusiana Super vuelo Mediante 50 pisos Al inicio del juego Ah Qué bien Entonces, estos son potenciadores ¿No? A ver Vamos a ver aquí Video diario Podemos obtener Tres donas Pares de ofertas Bueno Esto ya es publicidad De juego como tal Entonces Eh Tenemos los personajes Modalidad del juego sencilla Eh Hay que entonces Intentar escalarlo más alto Para ganar Eh Monedas Y donas Creo yo Pero entonces Dice Todos los obstáculos Se pueden pasar A través del modo fantasma Mira Cuando tenemos modo fantasma Pasamos Tranquila Eso es lo que me pasó Hace un ratico ¿No? Y tenemos el modo Super vuelo Que sería Cogiendo 5 salchichas Entonces Vamos con todas Chicos En esta vez sí Y me voy a gastar Vamos 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 Me voy a gastar Todas Todas las donas Que tengo A ver hasta donde Puedo llegar máximo Porque Es básicamente Una review Solamente del juego Así que Vamos En términos En términos En términos generales El juego está bien Tiene Tiene su Parte entretenida Eh Otra cosa chicos Es que yo me imagino Que si nosotros Nos demoramos en subir La cámara se va a ir subiendo Y lo más probable Es que Eh Pues nos aplaste Y moramos ¿No? Entonces Ahí vamos Muy bien Perfecto Oh Shit ¿Qué pasó ahí? Venga Vamos a utilizar otra No importa Vamos a utilizarla Nuevamente La dona Vamos a ver Tengo que llegar Creo que es más allá Es Uy No puede ser Tendría que llegar Más allá De 143 Vamos Bueno Tengo el imán Vamos Necesito Necesito Ay no Necesito dos salchichas más Para poder hacer el super vuelo Y Ay Dios mío Esa parte es difícil Ah Pero bueno Pero bueno Vamos 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 Sí Ahí hicimos un super vuelo Oh mira esto Parece una nevera Vamos 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 Eso parece como un frenesí Jejeje Vamos 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 Rápido 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 Hoy No sé que tome chicos Pero en ese estado Ah Ya Ya Estoy Dios Estoy viendo por el rapidito Que hay una parte Ay no puede ser Hay una parte que decía fiebre Venga Vamos a utilizar más En esta parte que dice fiebre Me imagino Que Cuando completemos eso Es lo que pasa O sea Me vuelvo gigante Y no me pueden hacer nada Uy Dios mío 156 Cuántas me piden 16 No Ya no puedo más chicos Bueno Entonces 150 Es nuestra mejor puntuación Ahí podemos ver un poquito más del juego Y nada Básicamente eso chicos Espero que Pues les haya gustado el juego Chicos Que lo olviden apoyarlo con su like Recuerden que aquí siempre traemos Buenas reviews De diferentes tipos de juegos Así que es muy importante Que se suscriban Si no lo han hecho Y Globo está desbloqueado Venga Entonces espero tenerlos Ustedes chicos En una nueva review En un nuevo gameplay Hasta la próxima Muchísimas gracias Sus comentarios Que juego quiere que traigamos al canal Muy importante Hasta la próxima chicos Chao Y gracias